Música El día de mañana se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes Es por eso que la Dirección de Inclusión Social a través del Cainab Estamos realizando un sinnúmero de actividades Hemos empezado con una campaña y un grupo de ciudades en diferentes unidades educativas de los cuales hemos abordado a los niños para que hagan el recorrido Yo conozco mis autoridades, por eso que el día de hoy hemos empezado con este recorrido aquí en la alcaldía conociendo a los que son la alcaldesa, los concejales Más de España, queridos niños, queridas niñas y mis queridos maestros y maestras Es un honor recibir a mis niños, a ustedes, a la institución municipal Y vamos a continuar en diferentes instituciones como el Ego, el Cuerpo Bombero, el UBC Vamos también al Amplope y diferentes instituciones que los niños desean conocer Es por eso que nosotros a través del Cainab estamos realizando actividades con los niños, niñas, adolescentes porque sabemos la necesidad de que ellos desean conocer, desean aprender mucho de su ciudad y estamos realizando esas actividades ¿Cuál es la problemática que más se aplora en estos momentos? Mira, una de las problemáticas más notables es lo que es la violencia intrafamiliar que se colocan en diferentes instituciones, en diferentes familias, en los hogares Entonces, ya que hemos abordado, ya que es uno de los temas culturales y estamos abordando nosotros lo que es la violencia intrafamiliar ¿Se trabaja con los padres también? Sí, se está trabajando, actualmente estamos trabajando con los niños Nuestro deseo a través del Cainab es el próximo año continuar con las comunidades, con los sectores trabajar con la familia porque a veces sabemos que el problema viene de raíz viene del núcleo familiar y si no abordamos nosotros el trabajo desde la familia no estamos haciendo nada Entonces, por eso queremos abordar tanto familia como también a los estudiantes o a los niños, niñas y adolescentes ¿Algún trato especial a esto de cultural? El trato verano, nosotros estamos trabajando en conjunto con lo que es la Casa de la Juventud para abordar, estamos en una campaña sobre el trato de drogas porque sabemos que es una problemática que está afectando a la adolescencia, a los niños y entonces también queremos trabajar a abordar estos temas porque vemos que los niños hoy por hoy como se están dañando como están perdiendo estos valores, estas culturas y vemos a los niños que se están destruyendo prácticamente su vida por esta droga las drogas, el número que consumen aquí, de sustancias en los pacientes Además de lo antes mencionado, están brindando talleres, cursos ahí en el Cainal Claro, también diferentes, como les decía, damos talleres de manualidades ya en esta semana se culmina en los talleres de manualidades de lo que es con bolsos, con recursos reciclables, bolsos con jeans que están muy hermosos y estamos, o sea, realizamos, como les digo, un sinnúmero de actividades talleres, talleres de computación realizamos lo que es trabajo con niños, acompañamiento escolar damos también lo que son los apoyos pedagógicos, psicología, trabajo social todas estas actividades nosotros abordamos a través del Cainal desde el municipio ¿Cuántas unidades educativas están presentes? En el momento hay alrededor de siete unidades educativas cada unidad educativa participa con dos estudiantes y también tenemos de la asociación Aspadasa que también son personas con capacidades especiales también dos niños y los niños del Cainal que están con cinco niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!